Saludando al rebelde de Douglas desde aquí, desde Cuba la rebelde, Cuba la digna. Saludamos al viejo Douglas allá en Brisas de Mayo, en la antigua casa de seguridad del M. Estamos saludando desde Varadero, acá en la provincia de Matanzas en Cuba, en la patria digna, en el Caribe cubano con Varadero. Cuando ya son las 7 y 48 minutos, ya próximamente va dentro de la noche acá en Varadero. Y nos da alegría poder saludar desde acá, desde Cuba a Douglas, el popular Lubián Cardona, que tiene la casa más bonita de Siloé, la casa más hermosa, con más historia, con más memoria, como es la antigua casa de seguridad del M, de la mamá de Douglas, de la abuela, que era muy querida por los milicianos. Y esta ciudad de los milicianos, desde Varadero, acá en la provincia de Matanzas, donde los indígenas arrinconaron a los españoles y por eso se llama Matanzas, una ciudad que queda cerca de aquí, desde Varadero, saludamos pues al vio Douglas.